Ella se cansó, ya no quiere serle fiel, no quiere ser su mujer Se cansó de las mentiras, ahora ya nadie la obliga Quien la manda o quien le diga Que no, se va pa' la calle con la amiga, no le importa quien la siga Se cansó, simplemente se reveló, se cansó, ya no quiere ser fiel Y como él no la valora, ahora se la goza a él El ladrico se pone a beber, y lo usa como excusa para olvidarse de él Y no, no quiere que le hablen de amor, ella prefiere el descontrol Solo quiere sexo y alcohol, y alcohol No quiere naki-naki, bebiendo es que se siente super happy Después de un día de sentirse crappy, bailando el taqui-taqui En el medio de la pista, todo soliaki, buscando a quien decirle que es su papi Ella perrea sola, algo serio, nada funny Forma bien la zafaera cuando suena Bad Bunny Mi pana, no te le peguen, mucho menos sin money Ella no es interesada, pero no quiere un broke mommy Ella perrea sola, algo serio, nada funny Forma bien la zafaera cuando suena Bad Bunny Mi pana, no te le peguen, mucho menos sin money Ella no es interesada, pero no quiere un broke mommy Se cansó, ya no quiere ser fiel Y como él no la valora, ahora se la goza a él El ladrico se pone a beber Y lo usa como excusa para olvidarse de él Y no, no quiere que le hablen de amor Ella prefiere el descontrol Solo quiere sexo y alcohol Y no, no quiere que le hablen de amor Ella prefiere el descontrol Solo quiere sexo y alcohol Y alcohol Ella se cansó Ya no quiere serle fiel No quiere ser su mujer Se cansó de las mentiras Ahora ya nadie la obliga Quien la manda o quien le diga Se va pa' la calle con la amiga No le importa a quien la siga Se cansó, simplemente se reveló Te cansó Te cansó Ella se cansó Y de ti se olvidó JX Tú sabes que si me dejas no paro Shorty C y el real Estos son Los remixes Los remixes En cuarentena Conido bestial Pronto Versatility Subtitulado Subtitulado Music Subtitulado faked